¿De dónde nos viene la costumbre de nuestras tres comidas diarias? La costumbre de comer tres comidas diarias la trajeron a nuestro territorio los romanos hace más de dos mil años. Para nuestros antepasados, que vivían en el territorio de Andalucía en la época romana, las comidas básicas eran tres. El desayuno, que no era muy copioso, ya que el romano se levantaba muy pronto a la salida del sol y normalmente se tomaba de pie. El almuerzo, que se tomaba sobre las doce, era muy ligero y frecuentemente se comía fuera de casa o se aprovechaban los restos de la cena del día anterior. En ocasiones se tomaban la que llamaban merenda, origen de nuestra actual merienda. Y por último llegaba la cena, la comida principal del día, convertida en un auténtico ritual que reunía a la familia y podía prolongarse durante horas. Para la mayoría de la gente, la hora de la cena era el momento más importante del día.